Una canción de un viejo amigo, gran compositor, por cierto, Mario Curi Aldana, de familia de compositores michoacanos junto con su hermano. Es una cosita que él compuso, es un pecado mortal. Su pecado mortal de Mario Curi Aldana, ojalá que me oigas, compadre, fue Página Blanca. Página Blanca fue mi corazón, ¿te acuerdas? Flor. Vamos a ver, esta se llama María de Jesús. A ver qué pasa. Cómo no, cómo no, pal que chatuna, me traes en la luna, María de Jesús. Tú, tú pa' mí. Pa' mirarte, chacapullo, y yo, yo soy tuyo, María de Jesús. ¿Qué te basta con no verme, pa' ya no quererme, María de Jesús? Vás a ver, y a saber que poco dura, la fruta madura, María de Jesús. Tú, cómo no, cómo no, pal que chatuna, me traes en la luna, María de Jesús. Tú, 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 tú ¿Qué te basta con no verme pa' ya no quererme? María de Jesús vas a ver y a saber que poco dura la fruta madura, María de Jesús. Soberán María. La fruta madura, María de Jesús. 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 La fruta madura, María de Jesús.